Si preguntan por mi vida, no le cuentes, no le digas Que estoy muy triste sin él, que la paso llorando Dile que otro me enamora, que me ocupa tantas horas Que me has notado feliz con el hombre que salgó Si tú quieres amiga mía, yo se lo digo No sirve una mentira, donde hubo fuego no hay olvido No le digas que pienso en él, cuéntale Que ese amor me tiene ilusionada Cuéntale, que de su vida ella me olvidé Y si lo ves, dile que no lo recuerdo nada Aroma Aroma No le digas que estoy loca, que me muero sin su boca Quiero que sufra de celos pensando que hay otro ¿De qué sirve esa fantasía que has inventado? Si aún estás enamorada, y así no vas a conquistarlo No le digas que pienso en él, cuéntale Que ese amor me tiene ilusionada Que de su vida ella me olvidé Y si lo ves, dile que no lo recuerdo nada No le digas que pienso en él, cuéntale No le digas que pienso en él, cuéntale Que ese amor me tiene ilusionada Que de su vida ella me olvidé Y si lo ves, dile que no lo recuerdo nada